Y me sigo en sanar, me resolvido y seguiré veniendo Hay muchos motivos y mucho trabajo Para seguir activo, para seguir al marco Sigo planeando de noche y de día ¿Qué está nueva? Dos nuevas, güey Me copian, me copian, aquí vengo llegando a la casa y vengo con un regalito Eh, güey, esta madre... A la verga no le pasó nada a esta, güey No, güey, pero yo tengo que salir con trofeo Esta madre que... ¿Qué traje? ¿Y lo que llevo el Nico? La verga... Se regreso el cabrón Eh, güey, llévenselas a la verga, güey Guárdenlas un rato Espérame, espérame, Nico, llévenselas Eh, con la foto Lo copio, lo copio Oye, ¿qué vergas hicieron, hijos de su reputísima madre? Que se fueron de la bodega Oye, Beto Pues eran un puta madre, ¿a dónde se íbamos a cara que nos mataran? Hombre, ¿qué vale verga? La neta, neta, vale para pura verga, loco, neta No, dile que nos chingó Eh, güey, eh, güey Que pedo, que pedo contigo, güey Te mandaron a que pusieras control en los terrenos O a que des nomás las putas órdenes Por cosas como son, soy el jefe y le doy las órdenes, loco No, que yo supe, que lo que yo supe, güey Te mandaron a que estés al tiro, güey Y que no pasaran estas pendejadas ¿Dónde, vergas, andas? Estoy ocupado y otras cosas No, pues a mí me vale verga Tienes el puesto de jefe Pues actúe como jefe, cabrón Cuando yo era jefe No andaba reclamándole a nadie a la verga Yo iba a hacer las cosas que tenía que hacer, güey Ah, ¿te la estás pegando de verga conmigo? No malo que es, güey Ya me tienes hasta la verga Tú y tus putas órdenes ¿No te gusta cómo hago el jale? Ven y hazlo tú pues a la verga ¿Cómo la ves? Bueno, vamos a ver a quién le apestamos a la verga Jale ese, güey, cuando quiera, puto Ya sabes dónde vivo Ya estás, ya estás entonces Ahí no estoy llorando después Ya me ché, puto Bueno, Edwin Puedes hacerte un momento para allá Necesitamos hablar con Andrés, güey Haz lo que te dijeron, Edwin Ya te lo cuento ¿Qué pasó, güey? Oye, güey, pues de eso Qué bueno que lo hiciste, güey ¿Cómo le hablaste? De eso mismo te querían así, güey Desde que ese vato llegó, güey Sobre todo a ti, güey Te trata como un bendejo, güey ¿Qué pedo? ¿Y el jefe también, güey? Te tratan como un pendejo, güey Sí, güey, te hablan para la verga, güey ¿De cuándo acá nosotros Te hemos faltado el respeto así a la verga, güey? Somos camaradas Y nunca te hemos hablado así, güey Sí, güey, pero es que deben Algo que se deben de grabar En la pinche cabeza ustedes también, güey Es el pinche rango, güey Eso, güey No, es que sí, güey, pero Pues de otra manera, güey No, yo lo entiendo, güey Y por eso ya reventé a la verga, güey Ya me tenía hasta la madre este cabrón, güey Me estaba aguantando, güey Neta que me estaba aguantando, güey Pero todos tienen un pinche límite Según lo mandaron Porque yo hace el jale mal, güey Supuestamente Por eso le llevan el puesto a él Siguen pasando pendejadas Y Andrés, Andrés, Andrés Fu que la verga, pues Sí, pues es que, Andrés Mira, güey Te voy a decir una cosa, güey Antes de que llegara ese pendejo, güey Todo estaba bien, güey El jefe salía y hasta pisteaba con nosotros, güey Aguántame, güey Dame chance antes de que este pendejo vaya ¿Qué dice, güey? Ya me copia Aquí, Andrés Dice, ¿qué dice? Dímelo Ay, antes que le vayan con el chisme Lo mandé a chingar a su madre, el pinche Edgar Nomás pa' que sepa Y se la voy a poner pelado, oiga Ya estoy hasta la verga de ese cabrón Y también sus pinches órdenes Ahí está su puto jale Tú sabes que esto no sale vivo, cabrón Bueno, pues A verdad, ¿cómo nos toca? Entras, pero no sales Fierro, pues Ya saben, fierro, pues Ya saben, ya está, pues Que no se le olvide ¿Quién es el que tenía el control Todo este pinche terreno? Nomás vino a ese güey a cagarla Nos acaban de caer en las putas bodegas No, nomás en esas nos cayeron en la otra ¿Por qué? Por las putas decisiones Les dije a la verga Que no fuéramos al norte Este güey quiso ir al norte Ahí está el pinche desvergue Él empezó este desvergue Pues ahora que él se lo arregle Ahí estamos Prepárense, morros Que se ha habido en los pinches putazos Como... Yo estoy de tu lado, Andrés Y siempre voy a estar, cabrón Ya estaba hasta la verga, güey Que te trataron así Y nos trataron así, güey Que mamadas, güey Son mamadas al chile Y güey, no Espérate, metro La mamada esa De irnos a rafaguear a la verga, güey Se me hace una mamada, la neta, güey Oye, el jefe nos dice No Que lo voy a mandar a sembrar, mamá Cállatelo así, güey No tienes gente Nosotros somos los que hacemos Los operativos Nosotros Sabes que Él sabe que somos Los mejores elementos Que tiene, güey En la corporación Y sale con esas mamadas No, pues este pedo Ya valió a verga, güey Verga, loco Ni uno pasó por mí A la verga Prepárate, Nico Que se viene ahora Así con todo ¿Sabes qué, güey? Deja al lado El pinche XRZ, güey Por eso le dije Que guardaran la pinche merca, güey Vamos a tener que pedir apoyo De otro lado Si no se nos va a cargar La chingada, güey Ahí vengo Es más Pide, le jale pa' todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ay, a ver plomazos A los pendejos Ay, güey Esto me gusta Sí, te gusta Una bala en la cabeza Voy a agarrar un trago, güey Tú, Andrés Álvaro, güey Ay, hijo de Fija, acá habló Con ese pendejo aquel Y se nos volteó Sí, sí Me amargó el cabrón Acá casi llorando El pobrecito Que no aguantó Tu pinche chinga ¿Entonces qué hay que hacer, güey? Que usted diga Ah, no, no te preocupes Acabo de hacerla Llamar al gobierno Se le va a ir a la casa De huachos De toda, cabrón Pinche cabrón Si no, me va a tocar Matarlo a mí El hijo de su perra madre Tú sabes que De este negocio Entras pero no sales Así que, pues Pobrecito de él Piensa que Que estamos en una empresa Para renunciar al pendejo Ya sé, o sea Ahorita si ves Pinches helicópteros Ahorita por Por este lado De huachos Antes no vienen por nosotros Vienes por ese cabrón Pues si el gobierno No cumple Nosotros no va a tocar hacerlo Pues no vamos No va a haber de otra Pero ya sabes Aquí el gobierno Lo tengo comiendo De la palma de mi mano Ya está Por mi tengo que ir Ya palabré a una gente Allá de Sinaloa Para que se dejen venir para acá Ya estás viejo No se preocupe Tiro mal con eso No se preocupe Ya está todo con tu lado Tamás Malió verga güey No me acordaba que Tenía el número bloqueado Me bloqueó este cabrón ayer Verga no te sabes el número Para marcarle mi teléfono o algo No me lo sé güey Puta madre Escucha malas Soy yo No güey Estuvo un paniqueado Eh que procede fue Pues no se güey Prepárense Hay que irnos de aquí güey Porque La casa la tienen bien ubicada Estos cabrones Y verle Y verle ¿Quién ver qué está disparando güey? No vamos a tener que darle otra vez güey No llegan los putos soldados güey No llegan güey No sé por qué A ver déjame Me pongo a tracatear aquí con este güey Es lo que yo intento güey Cerca ¡Ey! No vale madre la jodería Tan igual que Lalo No vale en madre ¿Qué puedes Lalo? ¿Qué puedes Lalo? ¿Qué? ¿Cómo? Dijo Tan igual que Lalo No vale en madre ¿Qué es uno seguro de acá? ¿Estás poniendo todos esos pinches carros güey? No sé Había uno seguro de acá escondido No Jorge ¿Cómo me gustaría vivir en esta ciudad de la vida rara Que no llegue la poli? ¿Verdad? ¿Qué hacer pendeja de irme ahí? ¿Ocupa a alguien que se tepie conmigo? Para hacer desmadre en el ley Y traernos a las polis para acá Dime qué pedo ¿Para hacer qué Bet Lalo? Desmadre en el ley Ey Ey Acá hay un boludo en la ciudad eh Ey Acá los traigo yo ya Ok 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 A ver joven Todos a la casa No 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 Todos a la casa Todos a la casa Ah si ya cayó Ya me cayeron a mí también Ok arrímense para la casa güey Si quieres yo me subo al otro Al otro lado Al otro lado Al helicóptero me subo Simón No 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 El helicóptero no nos va a tirar El helicóptero nomás baja la gente Ahí va ahí va Aquí voy a bajar güey Los míos vénganse para acá güey Pero que lleguen ¿Qué pasó? Se murió una la verga Trítulos Edwin Trítulos Sabas no estás hablando Sabas estás muteado eh Es que lo que me estoy dando cuenta Es que aunque estés al lado De los policías No te hacen nada No si 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 A mí me vienen persiguiendo güey Tráltelos para la casa ya tú Rony Ahí va ahí va ahí va Aquí vengo ya güey ¿Ya me lo llegan? No Yo si yo si yo si Es que van a tener el Never Wanted Porque arriba del nivel ¿Qué pones? Ahí no pensan que dice Never Wanted Tienen que desactivarlo Ahí ya puse la 1, 2 y 3 Ahí viene Valió verga ya Silencio silencio Valió verga güey No me acordaba que me tenía bloqueado Aquel cabrón Hijo de su puta madre ¿Te sabes el número? Me lo sé Pero Eh güey Espera Espera Cállate Ahí quédense Tira arriba Tira arriba Calmado Beto Calmado Tal vez no vienen para acá Métanse ¡Eh! ¡Tengo un choto atrás mío! ¿Qué dice aquel pendejo? ¡Un baludo! ¡Un baludo! ¡A la verga güey! ¡Tírales! 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 ¡Ayú madre! ¡Ayúden! ¡Puta madre! Vienen en verga Hazte para atrás Beto No seas pendejo Como hace rato Hazte a la verga Para atrás güey ¡Vámonos! ¡Póngase una puta pechera güey! ¡Puta madre! ¡Vámonos! ¡A los carros! ¡Vámonos! 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 Espérdense 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 ¡Ay híjole la chingada! Te estás llevando al que trae motor bueno Cabrón ¿Sabes qué no? ¡Vámonos la verga! ¡La verga! ¡Súbete! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dispérdense! ¡Dispérdense! ¡Verga! 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 ¡La verga! ¡Híjole la chingada! ¡Puta madre! ¡Va a punchar la verga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me copian! ¡Aquí venimos por la serie! ¡Nos vienen persiguiendo! ¡Dispársense! ¡Dispársense! ¡Despérdense! ¡Pélense! 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 ¡Aca está cerrado! ¡A ver si pueden pasar! ¡Pélense! ¡Pélense! ¡No se salgan del canal! ¡Pleba! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¡La verga! ¡Puta madre! ¡Agarren camino! ¡A la verga! ¡El peor es que no nos podemos pelar pa'l norte! ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Me empuncharon! ¡Me empuncharon! ¡Eh! ¡No! ¡Creo que ya mame! ¿Dónde estás wey? ¿Dónde estás cabrón? ¡Aquí cerca de la casa! ¡Puta madre! ¡Voy por ti wey! ¡No! ¡Yo voy por él! ¡Toy cerca! ¡Estoy cerca! ¡Pélate! ¡Puta madre! ¡Estamos jugando que verga! ¡Tenemos más posibilidad de sobrevivir allá pa'l norte wey! ¡Jálense pa'l norte todos wey! ¡Copiado! ¡Copiado! ¡Aquí nos va a torcer el pinche gobierno! ¡Pélense pa'l norte! ¡Ale pa' allá ve todo! ¡Edgar! ¡Vengas a tu puta madre si estás en la puta frecuencia! ¡En la verga Beto! ¡Ed wey ya te agarraron! ¡Creo que aquí ando con donde andas tú wey! ¡Ya lo traigo yo! ¡Ya lo traigo yo acá en el carro! ¡Arre! 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 ¡Copiado! ¿Qué pasó wey? ¡Corre en vergüenza este carro! Por eso me lo quería llevar yo wey pero pues me lo agarré ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Me copias! ¡Todo bien wey! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Pélense! ¡Pélense! ¡Ya ando aquí cruzando el cerro de norte y ya voy a llegar al norte yo! ¡Aca por donde vengo está todo despejado wey! ¡Todo bien! ¡Todo bien por acá! ¡Yo vengo por la 35! ¡Está despejado! ¡Aca voy a agarrar la 15 yo wey! ¡Aca voy a agarrar la 15 yo wey! ¡Aca voy a agarrar la 15 yo wey!